Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy conocimos a los primeros cuatro jueces de Israel, quienes fueron bastante buenos en su rol. También nos enteramos que Dios dejó a unos cuantos líderes cananeos en la tierra, como una prueba para los israelitas, quienes han olvidado de Dios y están adorando a Baal y a Estarte. Dios los vende a la esclavitud, como les advirtió que haría cuando todo esto empezó. Después de ocho años, claman a Dios y él levanta a Otoniel para rescatarlos, el primer juez y líder militar. Dios le da la victoria y tienen paz por 40 años, hasta que los israelitas deciden que prefieren el pecado sobre la paz y se rebelan otra vez. Dios fortalece al enemigo de Israel, el rey Eglón de Moab, quien reúne aliados para atacar a Israel y recuperar a Jericó, la primera conquista de Israel en la tierra prometida. Como consecuencia, los israelitas son esclavizados por 18 años. Cuando Israel clama a Dios para que los rescate, él nombra al segundo juez, a Ot, de la tribu de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Sin embargo, este guerrero zurdo los guía para llevarle un regalo al rey Eglón como un engaño para apuñalarlo, y luego matan a 10.000 moabitas, tomando de regreso la tierra y obteniendo paz por 80 años. Solo se nos da una frase sobre el tercer juez, Samgar. Tanto su nombre como su familia de origen sugieren que es un cananeo nativo que se convirtió a adorar a Yahvé. Él los guía en victoria contra los filisteos. Después, el pueblo peca otra vez, y Dios los vende a la esclavitud por 20 años bajo el rey Jabín. Esta situación parece imposible para el pueblo, porque Jabín y su comandante militar, Cisará, tienen acceso a 900 carros de hierro y viven en áreas planas. Si tienes carros de combate, vas a querer pelear en áreas planas. Si no tienes carros de combate, vas a querer pelear en las colinas para poder vencer a los carros de combate. Que los cananeos tengan carros de combate y tierra plana no indica nada bueno para los israelitas. Los israelitas están adorando a los dioses de los cananeos, que no valen nada para rescatarlos. No tienen otra esperanza más que Yahvé. Entonces, claman a él. Así que Dios levanta a Débora, la jueza que más lo honra y que más se mantiene cerca de sus mandatos. Ella es una profeta sabia y valiente y equilibrada, que cumple su palabra y teme a Dios. Es la única juez que veremos que preside sobre casos legales. El único rol tradicional que nos realiza es el rol de líder militar. Dice que Dios ha designado a Barak para esta posición. Él accede, pero se niega a ir a la batalla sin ella, aunque ella le hace saber que una mujer será elogiada por la victoria. Débora manda a Barak a la batalla contra Císara y sus 900 carros de batalla con la bendición de Dios. Los israelitas matan a muchos cananeos, pero Císara huye a pie y va a la carpa de Eber, el Kenid. Eber tenía una relación pacífica con el rey de Císara, así que estaban en buenos términos, lo que podría ser la razón por la cual Císara va a su carpa. Pero esta dinámica es extraña. Primero, Eber es un Kenita, no un israelita, pero esos dos pueblos están relacionados cercanamente y tenían una relación pacífica. Los Kenitas incluso se instalaron en la tierra con los israelitas. Entonces Císara está llegando a un lugar donde es tanto un enemigo como un amigo. Segundo, Císara en realidad llega a la tienda de la esposa de Eber. Las esposas a menudo tenían carpas diferentes a las de sus esposos. Es una situación posiblemente incómoda, pero no por mucho tiempo porque ella le clava una estaca de la carpa en la sien cumpliendo la profecía de Débora. Una vez más, Dios y su pueblo ganan la victoria sobre el enemigo y tienen paz por 40 años. Vistazo de Dios Dios escoge y designa líderes improbables, un hombre zurdo de una tribu diestra, un cananeo para guiar a los israelitas y una mujer. Dios usa los improbables, no para inflar su autoestima ni para que presuman ante quienes los desprecien. Eso es soberbio en el peor de los casos y pasajero en el mejor, pero para revelarse en su obra, para revelar su corazón hacia los ignorados. Ni siquiera es porque vea potencial en estos líderes improbables, porque no se trata de su potencial, es una realidad. Él la creó, así que él merece el honor y la alabanza. Nos encantan las historias de campeones desválidos y líderes improbables. Esto le da gloria a él y nos da gozo a nosotros porque apuntan a él, y él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Vigrup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.